La mujer en estado de gestación denunció haber sido agredida por parte de su expareja. La mujer recibió una boleta de UCI. Veamos. Esta joven madre acudió a la Fiscalía de Flagrancia para denunciar una agresión que habría cometido su expareja durante una discusión. Fue demasiado grosero, también me pegó un codazo acá y luego me dio un puñetazo acá, me empezó a gritar y de ahí aventó mis llaves como dos veces para que yo me alejara y luego simplemente se fue. De acuerdo a su testimonio, no era la primera vez que recibía maltratos del mismo hombre. Esto, bueno, esta es la tercera vez. Las anteriores veces fueron hace unos seis meses, la otra vez fue hace un mes. Un agente policial del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Institución del Orden ayudó a la mujer, la acompañó a la diligencia. En este momento son violencia psicológica que ha tenido la señora y violencia de maneras que el señor le ha empujado, eso es lo que ella manifiesta, pero anteriormente ella ha sido agredida físicamente. Recibió una boleta de auxilio. Con la finalidad de que si él es conviviente, se le llega a acercar o la llega a agredir verbal o físicamente o psicológicamente, ella con su boleta de auxilio está en la facultad de llamar a cualquier policía y cualquier policía está en obligación de darles la ayuda necesaria a la señorita. Informó Adriana Peralta.